Quiero preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra, ¿esto es así? Sí, mediática y yo diría que también judicial, porque esto se ha transformado también en una causa judicial, digamos, lo mediático tiene sustento en una investigación judicial. ¿Cuál es la procedencia de esto? Bueno, no lo sé, hay algunas denuncias en ese sentido, yo exactamente no lo sé, seguramente algo que tiene que ver con las bandas que nosotros investigamos, que tal vez algunos estén detenidos, no lo podría afirmar exactamente, yo aspiro a que ha habido algunas denuncias que se han formulado en este sentido, que se averigüe y que se investigue a fondo. Hoy la coalición cívica del partido de Elisa Carrió denunció y mostró ante la justicia, llevó ante la justicia una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue, le aclaramos a los espectadores, fue el segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra y esto estaría confirmado por grabaciones telefónicas. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? No sabría decirle, de todos modos yo no quisiera opinar sobre una persona que está procesada no solo en esta causa mía, sino en otras más, pero también escuché las mismas versiones, supe algo de la denuncia, yo espero que se investigue a fondo y si es verdad, me parece que estamos ante un hecho muy grave. Es una de las revelaciones más importantes, creo, porque proviene desde el riñón de lo que era la familia del presidente Kirchner, conocido desde chicos, y además hace una colaboración que no es solo una colaboración de aportar datos, sino además de asumir su propia responsabilidad y su propia participación en el hecho. Y nos permitió terminar de, nos permite, nos va a permitir terminar de cerrar una maniobra con el descubrimiento de nuevos bienes, de otros implicados que no teníamos, de algunos que habían pasado medio desapercibidos. Yo creo que es una de las colaboraciones más importantes que tenemos. ¿Se sabe dónde están estos 70 millones de dólares que estaban en propiedades, pero que después se vendieron en Estados Unidos? Sí, se sabe. ¿Se sabe dónde están los 70 millones? No, algo se ha perdido, algo se ha evaporado, quizás por cosas que tienen que ver con la denuncia que usted ha mencionado recién, pero hemos seguido el rastro, tenemos el rastro completo y documentado de cómo se invirtió el dinero, cómo se desinvirtió, de algunas transferencias hacia donde fueron, hacia algunas plazas donde es difícil proceder el recupero, y el destino final de una parte de esos 70 millones que está en una isla del Caribe y que ya tenemos detectado dónde las sociedades y cuál es el lugar y aspiramos, por supuesto, a poder recuperar ese dinero.